El huracán Matthew, debilitado a categoría 2, avanza a estas horas en dirección norte hacia Carolina del Sur, en Estados Unidos, después de atravesar la costa de Georgia, donde ha causado inundaciones y cortes de luz, además de fuertes vientos. En su último boletín de las dos horas local, el Centro Nacional de Huracanes informó de que Matthew se hallaba a 75 kilómetros al sur de Hilton Head, en Carolina del Sur, y 155 kilómetros al sur-suroeste de Charleston, en el mismo estado. El ciclón se desplaza en dirección norte a una velocidad de 19 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de hasta 165 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes resaltó que Matthew seguirá hacia el norte en dirección a la costa durante la mañana de este sábado, y que después girará hacia el nornoreste y posteriormente hacia el noreste durante la tarde. A su paso por Georgia, Matthew ha dejado sin luz a más de 210.000 abonados, la mayoría de ellos en el área de Sabana, una de las más afectadas por los vientos y tempestades ocasionadas por el huracán. En Sabana, de hecho, la marea había alcanzado el segundo nivel más alto de los últimos 80 años, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Meteorología. La dirección actual de Matthew puede hacer de Sabana, en el límite de Georgia con Carolina del Sur, la localidad más afectada en Estados Unidos por el paso del ciclón, que hasta ahora ha bordeado la costa desde el sur de Florida, estado en el que 1.100.000 casas se quedaron sin luz.